Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video y vean nada mas el dia de hoy Nos encontramos justo en Dallas Texas aquí en Estados Unidos Andamos dando pues aquí un recorrido por aquí por estas zonas Así que recuerden que este video es patrocinadísimo por Materiales Cantú El único lugar donde pueden encontrar todo pero todo para su construcción Así que andamos aquí grabando un poquito con ustedes Así que queremos mostrarles un poquito de como está por acá por esta zona de Estados Unidos Andamos grabando un poquito transmitiendo completo amigo para todos ustedes A ver si podemos ahorita leer algunos comentarios que nos escriban Así que aquí andamos amigos saluditos para toda la gente Es un parquecito andamos justo en el centro Centro de Dallas Centro de Dallas Texas Hay unos rascacielos impresionantes Vean nada mas aquí andamos en vivo Hola que tal amigos saluditos para Sally Hernández Gracias las primeras 75 estrellas donadas Saluditos gracias por donar las estrellas Chío Almaguer que tal Jimmy buenas tardes Buenas tardes Dios les bendiga pues aquí andamos Vean les voy a mostrar un poquito de lo que es las Gracias a nuestra amiga Sally por mandarnos estas estrellas 75 Gracias gracias andamos en Texas y vean nada mas Vean nada mas les voy a mostrar un poquito de lo que es Pues vean nada mas las estructuras así igual que en Reynosa Vean nada mas este esta enorme Dice ahí Alejandro saludos Jimmy saludos desde Austin Saluditos a Austin Texas Saluditos ahí para la abuela y su tío cubano de Alejandro Barrera Castro Que estaba diciendo que si le mandamos un saludito Ahí esta el saludito muy importante y saluditos ahí para ellos Aquí andamos en Estados Unidos vean nada mas Les digo que ahorita vamos a dar un pequeño recorrido Ahorita están aquí regando las plantas dijo Juana Hernante dice saludos gracias Cesar Ángel hola como estas gracias por donarnos las 75 estrellas Gracias Dios te bendiga Pues nada pues aquí vamos a hacer un pequeño recorrido por esta zona Vean nada mas ese rascacielo que esta genial esta fenomenal Estamos en un parque que no se como se llama Pero dicen que es en el centro en el mero centro de Estados Unidos De aquí de Dallas Texas amigos Fue un recorrido que hicimos una travesía super larga Hicimos una travesía algo larga amigos Que viajamos aproximadamente 9 horas 9 horas por carretera Toda la noche viajamos así que después ahí les muestro un poquito Pero mientras les vamos a mostrar un poquito vean nada mas aquí atrás Manden sus saluditos amigos por favor Vean nada mas aquí están los rascacielos que les digo de este lado Vean nada mas están bien bonitos Ahorita vamos a dar otro pequeño recorrido aquí por estas zonas Y les voy a ir mostrando un poquito mas Margarita saluditos Gustavo Lerma dice saludos desde Reynosa Saludos a Reynosa Reynosa la maldosa Cristiano Contreras saludos desde Reynosa Saluditos saluditos Dice Ahí para todos vean aquí esta mi hijo amigos No se deja tomar fotos Mira el no sabe que esta pasando No sabe que esta frente a todos los rascacielos de aquí de Dallas Manda saludos a la cámara Papoy Hey Vean 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 El no quiere saber nada de esto Manda un saludito Saluditos para Cristian Gracias Saluditos a México Gracias a los que nos han donado estrellas que van dos Daniela Gea Saluditos Buenas tardes Aquí estamos transmitiendo un poquito Mostrándoles un poquito de De esta bonita zona Aquí en esta área de Dallas, Texas Lili Méndez Hola saludos desde Desde Oklahoma Saludos a Oklahoma Gracias por estarnos viendo desde allá Vamos a seguir aquí recorriendo esta zona Gracias a Lili Por saludarnos desde Oklahoma City Gracias Gracias Vean aquí vamos a empezar a caminar y recorrer una zona Dice Isaí Peralta Bendiciones brother Excelente día Gracias Igualmente Aquí vamos Vean vean Aquí vamos Vean aquí vamos En esta zona amigos Andamos prácticamente Haciendo un recorrido Pero ahora por las calles Por las calles De De acá de Estados Unidos Que ahorita aquí andamos en En Dallas, Texas Dice Isaí Peralta Bendiciones Carlos Mata dice Saludos desde Dubai No Ese brother no creo que esté en Dubai No creo que esté en Dubai Saluditos a mi Charlie Mata Dios te bendiga Aquí andamos Gracias por estar mandando saludos Vean aquí amigos Algo también que me topé Es que Todo lo que es los Los parques amigos Vean Están bastante bonitos Vean nada más Esto son puros árboles En esta zona Aquí si se alcanza a ver Lo que son los rascacielos Vean Ese está enorme hasta arriba Está enorme amigos Estoy un poquito impresionadito Estoy un poquito ahí Impresionado Aquí ando como niño chiquito Quisiera ver algo más de cultura Esperemos y más tarde Ver algo así Algunas culturas O algo Esculturas Dice Daniel Agea Saludos a mi novio Juan Pérez Ale ya se enamoraron Entre aquí seguidores O que rollo Ahí está Saluditos para Para Daniel Agea Para ahí Dice saludos para mi novio Ángel Martínez Saluditos brother Saluditos allá está México Dice saludos desde Acapulco Tampoco creo que está en Acapulco Tampoco creo que está en Acapulco Ese brother No creo que está en Acapulco Dice Marco Huerta Saludos Jimmy Reyes Te encargo unos tenis Soy talla 6 Bendiciones siempre Gracias Carlos Mata No te burles No te burles Ahorita le vamos a estar mostrando Un poquito más Vean aquí ya como que Ya se quieren reír Manda saludos a la cámara Madai Saludos Ahí está Ahí se saluda Ahí saluda Saluda ¿Vean lo que les digo? Pero de cuenta que Saluda Manda saludos A la cámara Ahí está Di hola A ver Madai Di hola Como estamos en Estados Unidos Tienen que decir hello Digan hello No no quieren hablar No quieren No quieren hablar amigos También otra cosa Que he visto Desde que entramos Son los rascacielos Lo que les digo Desde que entramos Cuando dicen ya llegamos Lo que es Houston También pasamos por Houston Y una zona También había bastante Bastante Edificios bastante grandes Aquí en esta zona Y es lo que les quería mostrar Un poquito amigos De lo que andamos haciendo por acá Sigan mandando saludos Y también recuerden Compartan este video Porque estamos completamente En vivo Desde internacionalmente Ya ven que siempre Me encuentran Me encuentran desde Me encuentran Que andamos allá En Iba a decir En el rancho Marce Saluditos hermano Gracias Marce Saluditos Muchos piensan Que ando en el rancho Porque andamos ahí Grabando baches Y todo el rollo Ahorita andamos acá En Estados Unidos Grabándoles un poquito Acerca De esta zona Donde andamos Aquí en Estados Unidos Que es donde estamos Para los que van llegando Estamos en Dallas Texas Recuerden amigos Que ya nos pueden donar Estrellas Así que los que quieran Apoyarnos Con mucho gusto Y también Mánden sus saludos Que los vamos a estar leyendo Mándenlos Que vamos a estar leyendo Estamos completamente En vivo Desde Dallas Texas Vean aquí Se alcanza a ver Lo que lo digo De lo bonito Que es el parque Este amigos Está bien bonito Vean nada más Está muy bonito Carlos Rosales Saludos bro Hasta allá Hasta Reynosa Tamaulipas Saluditos Dice Carlos Mata Andamos en Acapulco En un toquín Así les creo Carlos Rosales Saludos Gracias bro Saludos Carlos Rosales Camarógrafo Carlos Pues aquí parece Que andamos en Dubái Vean nada más Las bonitos Rascacielos Lo que les digo Andamos acá En Dallas Texas De Dallas Texas Está bonito Está bonito Dicen ahí Manden saludos Y comenten Que estamos Completamente En vivo Desde Reynosa Tamaulipas México Desde Dallas Texas Perdón Andamos Mira imagínense Andamos en el centro Reynosa de cuenta Vean Igualita Vean Vean No es lo que les quería Mostrar un poquito Porque Ya ven que siempre Andamos en Reynosa Les andamos grabando Un poco Y ahorita les quería Mostrar un poquito De lo que andamos Haciendo aquí En esta zona Que es en Reynosa En Dallas Texas En el parque Que no sé cómo se llama Pero me dijeron Que estamos en el mero centro Así que No importando Cómo se llama Andamos en el mero centro En el mero centro De lo que se le llama Pues aquí Dallas Texas Vean nada más Que es donde andamos Dice Daniela Quiero unirse a tu video No 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 ahorita no mija Pero si amigos Es lo que les estamos Mostrando un poco De lo que es esta zona De De Dallas Texas Ahorita les vamos a mostrar Un poquito más Vengan vengan Vamos a seguir recorriendo Esta zona Bien aquí estamos En la calle Hardwood 1900N Que es por donde vienen Por aquí Por aquí Aquí está amigos Me he encontrado Con muchos de estos Para los semáforos Vean Tienes que picarle Ahí te dice Cuando te toca pasar En esa mano Que se encuentra ahí Ahí te va diciendo Dice aquí nuestro amigo Shaili Hernández Gracias Por donarnos estrellitas Muchísimas gracias Por donarnos las estrellas Liz Cruz Dice saluditos Gracias saluditos Vean amigos Aquí Que es esto Vean es como Para tomar video O algo así A ver vamos a ver Dice Celebración Vean vamos a leer Lo que dice aquí Celebration Ur Space Anniversary By No le entiendo amigos Pero yo aquí Tengo que fingir Como que hablo inglés Porque si no Luego la gente va a decir Este De que rancho es Pero vean Nada más amigos Es una celebración Y hay esto Que no le entiendo Por que se hace Pero pues Es como un parquecito Vean y aquí está bien bonito Vean amigos Está bien bonito Aquí esta zona Que es donde andamos En Dallas Texas Ven Ven lo que les digo Ford Performance Anniversary No le entiendo amigos Lo que quiere decir Vean allá adentro Hay como un estilo De Si para poner Pero vean que bonito Está el rascacielos Vean Es como estilo Acero inoxidable Algo así Lo Lo percibo yo Como si fuera un estilo De De acero inoxidable Saludos Juana Juana También nos manda Un saludito Saluditos para ella Gracias Seguimos transmitiendo En vivo Desde Dallas Texas Comparten el video No sean malos Vean aquí está El rascacielos Que le digo Que está enorme Está super alto Dice Juana Ya te compartí En mis grupos Gracias Juana Dios te bendiga Aquí andamos Transmitiendo en vivo Desde esta zona Desde esta zona De De Dallas Texas Y aquí vean nada más Hay como un trenecito Ride free Dice ride Ride free Ah es el metro Aquí está amigos Vean nada más Ahí está detenido Me imagino que por el semáforo Vean nada más Vean nada más amigos Y quiero que vean la pista Ahí Ahí se alcanza a ver Como un estilo de De Vías del tren En esta zona Se alcanzan a notar Y es por donde va a pasar Este Como es un estilo metro Ahora nosotros Estamos esperando aquí El verde Para poder pasar Por este Por este lugar Que estamos Ya les comparten Estamos justo en el centro Vean de este lado Ahí se alcanzan a ver Los edificios Los edificios Hijo de su Vámonos Ya están verde Corran, corren, corren Bueno No les voy a alcanzar A presentar Van a dar vuelta Corre, corre, corre Se quedaron Se quedaron Pero bueno Se quedaron Allá Ah mire Aquí sí Aquí sí dice nombres Dice Kit No entiendo el inglés Pero yo voy a hacer Como que si se entendiera Ya saben ¿No? Andamos en el Kit Warren Park Que no me vea Mi maestro de inglés De la secundaria Haciendo esto Porque me va a regañar Me va a decir ¿Qué no te enseñé A hablar inglés? Saliste con Especialidad en ¿Cómo se llama? Especialidad en Diplomado en inglés O no sé qué Va a decir No Seguimos aquí Dando el rol Por el parquecito este Que les comento Aquí en los rascacielos Que hay unos rascacielos Impresionantes Vean ahora De aquí para allá Como se alcanzan a ver Bastante 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 bonitos Y ahí está El metro Que les decimos Que ahorita Vamos a por esta zona Hay como unos estilos ¿Cómo se llaman? Fuentes de agua Vean ese señor Trae su carrito ¿Qué rollo? Y se va a subir Por los escalones ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, no, no, no Va a esperar su turno Para pasar Me imagino Pero él va por encima Del parquecito Aquí hay otro parque Así como estilo Arenilla O algo así Que es por esta zona Es cuando entramos Hacia allá Y es esa zona Charlie Mata ¿Dónde prendiste Ese verbo? ¿To be? Es lo que les digo Ojalá Ustedes nomás Me van a preguntar ¿Sabes hablar inglés? Y yo voy a decir que sí Aunque no Ya saben que tenemos que decir Nuestro buen inglés Daniel Lajea Se está burlando De nuestro inglés Amigos No Están burlando De nuestro inglés Inglis un poquito Nuestro inglés Un poquito mocho Pero seguimos transmitiendo Aquí Desde esta zona De la ciudad Acá de Dallas, Texas Estados Unidos Es donde andamos amigos Dejen sus saluditos De ahí le vamos a estar comentando Ahorita Ahorita Ya les tomé Unos he cortado A ver amigos Recuerden Comenten ahí Para estarles Les vamos a seguir mostrando Más lugares Pero ahorita Vamos a dar una vuelta Por esta zona Nada más Para que vean Un poquito De donde andamos Que es aquí En Dallas, Texas Dallas, Texas Que es un parque Lo veo bien bonito El parque Muy, muy acomodado Como todo Muy bonito y todo Así que Hola Joel Dice ahí Joel Maldonado Saludos Hola como estas Joel Estamos mostrándoles Un poquito aquí De Dallas, Texas Vean ahí Llevo un avión De aquel lado Si lo alcanzan a ver Ahí Ahí va el avión Pero les estamos mostrando Un poquito de esta zona Ahí está El El Wurston Slows Muchos me preguntarán Si sé inglés Amigos Si Se supone Que debo de saber Porque estamos en frontera Con Estados Unidos Pero no La verdad Son muy poquitos Nomás de decir Hello How are you Ya Es todo Vean nada más amigos Lo que nos encontramos aquí Vean nada más amigos Lo que nos encontramos aquí Nos encontramos aquí En el mero parque En medio Hay un futbolito Chivas contra América Clásico de clásicos ¿Y dónde están las pelotas? No hay ¿Dónde están las pelotas? ¿Dónde están las pelotas? No hay pelotas No hay pelotas Ahí está la pelota ¿Dónde está? Mira Ahí está Vámonos Voy a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Yo voy para allá Es cierto Yo tiro para allá Dale ahí Y usted para este lado Ahí está, gol, gol, gol ¿Y dónde está la pelota? Ahí está la pelota, aquí no Puede caer la pelota Ahí está, ahí se le va, vamos Uno a uno, señores Juego Ahí está, gol, señores ¿Quién es este? ¿Quién es tuyo? Ustedes tiran para acá ¡Oh, 2-0! ¡Ah, rebuto! Ahí está, ahí está Ahí está, gol Ya, ya le metimos muchos goles Son dos parques Vean amigos, a lo que les digo Es de que en este parque Así, en pleno parque, vean Aquí está el parque Y aquí pueden venir Y pueden jugar aquí Si ustedes quieren O nosotros ganamos Pueden jugar aquí en esta zona Igualito que hay en México Allá también hay uno Vean amigos, acá hay uno de ¿Cómo se llama? Pink Punk Este es de Pink Punk Vean, vean Les voy a mostrar un poquito Para que puedan ver amigos Aquí es de Pink Punk Vamos a ver quién gana Este con mi suegra amigos Me quiere ganar Ahí va 1, 2, 3 Ahí está Ahí está ¡Ah! ¡Está muy fuerte el aire! ¡El aire! ¡Está bien! ¡Ajá! ¡Estoy jugando con el aire! ¡Ja, ja, ja! El aire El aire le está ayudando No, no se puede ¡Saludos desde Donatexas! ¡Saluditos! ¡Dale, deja a mi favor! ¡Ja! ¡No, no puede ser! ¡Ahí está! ¡Ya gané uno! ¡Saluditos ahí para... De donde... Dallas... Dallas... Donatexas nos están escribiendo también ¡Saluditos allá a Donatexas! ¡No hay juguete! Ana Lisbeth ¡Saluditos ahí! ¡Saluditos! ¡Vámonos! Ahí está ahora sí Se supone que tiene que votar aquí una vez, ¿no? ¡No, hombre! ¡No puedo! ¡Yo apenas puedo con una, dijo! Ahí está, Madai ¡Tráelo! Vean, amigos Este también está aquí Nada más a lo... Ahí va ¡Ja, ja! ¡Córrale! Para eso está la mesa, ¿no? Ahí está Ahí le ganamos Ahí le ganamos ¡Vieron, amigos! ¡Un cultivo! ¿No es un cultivo de lechuga o algo así? ¡Agarla, agarla, agarla! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Seguimos jugando aquí Justo en el centro de Dallas, Texas Les mostraba ahorita los rascacielos Que están impresionantes ¡Impresionantes! No es un juguete Pero esto es lo que se le llama Pues el juego ese de ping-pong Algo así, ¿ven? Esa mesa también está aquí En pleno centro Podemos jugar aquí Que ese es el futbolito O pueden venir y se pueden divertir en el ping-pong de este ladito Está ahí algo divertido, la verdad Y vean nada más lo que puedo ver hasta el fondo Se alcanza a ver como un estilo de Vean nada más de aquel lado Si pueden ver se encuentra Como una fuente, amigos Como la del parque cultural Vean y se están bañando allá, amigos Se están bañando Si pueden observar esto Pero es como una fuente Y ahí te permite bañarte Joel Maldonado ¿Eso qué? Pero no, está muy bonito el parque Está muy bonito el parque aquí En esta zona Vean Son parques Un parque bastante bonito Pero vamos a caminar un poco más Para mostrarles más de lo que podemos mostrar aquí Un ratito más y ya nos vamos a ir Pero les voy a mostrar un poquito Y a ver si podemos hacer otro video Para subirlo después Donde les pueda mostrar más de los edificios Que hay aquí De algunas imágenes que grabé Para que la puedan ver los rascacielos Pero vean nada más, amigos Aquí está genial, genial, genial En esta zona Pero vienen a bañarse aquí, amigos Que sí veo que se está bañando la gente Y de aquel lado se alcanza a ver Como que no sé si es el freeway O algo así Valker El bebé El bebé se va a bañar Y ya se va a bañar Vean nada más Aquí está frente Vean nada más Aquí les voy a mostrar el rascacielos Wow, está súper alto Vean lo que les digo Y este que está aquí al lado También está bastante amplio Bastante grandote Wow, amigos Está impresionante Todo lo que hacen aquí Todas las ¿Cómo se les llama? La arquitectura Que podemos ver aquí Vean, aquí está la fuente Esta que les decía Y vean, vean Empieza a salir el chorro hacia arriba Y ahí se están bañando La gente se viene y se baña aquí Wow, está genial Está genial Vean, vean Aquí se van a tomar las fotos De recuerdo Y mientras les voy a mostrar acá La carretera Para que vean Vean, de este lado Hay una carretera En el cual les quiero mostrar Nancy Beth Fowntry Fowntry A mi inglés bien bueno Nancy Beth Fowntry No la entiendo Pero bueno Bueno, de este lado Quiero que vean Está como el No sé si es el freeway Algo así le llaman Pero vean nada más De este ladito Este alcanza a ver Bastante, bastante bien Este edificio que les digo Los servicios están geniales Y aquí se alcanza a ver Muy bonito el parque Y luego el edificio de fondo Se pueden ver de este lado ¿Van de cuenta? La toma artística Amigos Sería así La toma artística Sería así Desde abajo Hacia arriba Así Qué bonito se mira Qué bonito se mira Wow Pero bueno amigos Gracias Gracias por estar viendo El video amigos Gracias a todos Por compartirlo Recuerden que estamos Acá en Estados Unidos En Dallas, Texas Paseando por acá Por estos rumbos Saludos de Anápolis Saluditos Gracias Gracias a todos Por estar viendo el video Recuerden Dejen sus comentarios Que los vamos a estar leyendo Mientras tanto amigos Yo me despido Con esta bonita imagen De aquí desde el parque De Dallas, Texas Y les digo Muchas gracias Por haber visto este video Mi nombre es Jimmy Reyes Y nos vemos Hasta la próxima A lo mejor más tarde Hago otro en vivo Pero dejen su buen like Cuéntense que tenemos Que pasar más de 100 likes En este video Mi nombre es Jimmy Reyes Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye